hola amigos de arte en tus manos espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a elaborar esta fachada que viene con balcón de una manera muy sencilla para que ustedes la puedan hacer junto conmigo así que los invito a que me acompañen hasta el final como siempre y no se pierda nada de este nuevo proyecto bueno amigos aquí para armar este proyecto ya tengo las piezas cortadas utilizando cartón un cartoncito normal de siempre es aquí tenemos dos piezas que son de esta forma sólo que a una le vamos a cortar vamos a sacar puertas y ventanas esto es la la pared principal la que va a estar ubicada así de principal en forma principal listo y ahí está como les digo entonces le sacamos cómo hacer una una construcción de dos pisos entonces le sacamos puerta y ventanas abajo y arriba es las medidas todas los moldes van a quedar en la descripción del vídeo como siempre ahí van a estar bien especificados los las todas las medidas de acá entonces a esto como pueden ver les saqué puertas y ventanas en esta parte y a esta parte de abajo les saqué las ventanas y aquí hice algo adicional no es sacamos la puerta que tiene esta forma y después de cortar la puerta entonces le corte le hice esta forma acá adicional y lo cortamos aparte después de haber cortado primero la puerta entonces cortamos esta pieza para que esto quede así el centro va a quedar así de esta forma que después les voy a mostrar que lo que vamos a hacer esto esto aquí pues lo podemos conservar mientras tanto acá está la base en la base son dos piezas con la misma forma dos piezas de cartón para darle un grosor más más amplio en la parte de abajo tengo dos piezas con esta forma que van a conformar la parte del techo y la parte intermedia aquí del balcón por llamarlo de alguna manera y también están estas otras dos piezas que van a ser parte de la estructura del frente combinado con el balcón esta va a ser acá en la parte de arriba y esta va a ser aquí parte de acá esto así ya vamos a comenzar a armar la estructura para poder trabajar bueno mejor aquí les quiero mostrar algo antes de armar la estructura voy a utilizar de estos contenedores de alimentos miren que es en icopor para darles un uso lo vamos a reciclar de pronto si ustedes han consumido algún alimento tienen de esto lo pueden utilizar de acuerdo al tamaño que tiene aquí entonces pueden utilizar uno de estos así que sea grandecito para que les salga en las piezas antes cortamos la base de este y de esto entonces vamos a sacar unas piezas lo que hice fue cortar un rectángulo de este tamaño otro de la parte de acá arriba y es entonces lo que hice fue colocar el rectángulo por ejemplo aquí en esta parte de arriba activa de marcado miren en el borde este borde citó acá en la línea guía desde ahí para arriba entonces colocó en la pieza de icopor y lo que hago es por el otro lado marcarlo con un lápiz para cortar las piezas y de la misma manera entonces hacemos con la parte de abajo que se puede cortar o sea primero entonces cortamos esta pieza así sacamos la ventana sacamos la pieza del centro la puerta y después cortamos después de que ya hemos cortado esta pieza entonces cortamos el contorno que es este que queda aquí lo marco por la parte de atrás y lo saco esta piecita la vamos a conservar esto entonces aquí ya tenemos estas dos piezas miren no va hasta acá hasta el borde arriba sino un poco más abajo y acá esta pieza me iría en esta parte aquí en la parte de arriba voy a medir unos 3 centímetros y 5 milímetros hacia adentro cortamos un pedacito y acá en los bordes aquí en esta pieza por ejemplo tiene menos 5 milímetros también aquí ustedes pueden ver al lado y lado la pieza de abajo es menos 5 milímetros de lado y lado y acá con el bisturí entonces lo que hice fue cortarle un poquito en diagonal darle el borde y aquí en esta pieza de arriba le quité el borde citó pero en esta parte de acá bueno entonces ahora con silicona vamos a pegar estas piezas sobre esta otra pues aquí vamos a tener en cuenta como ya les había mencionado la línea guía que va de acá para arriba hasta acá hasta el borde y que quede bien ubicado en frente de las ventanas de la puerta listo y esta parte de acá abajo que va desde este desde este borde hacia arriba entonces le vamos a descontar 5 milímetros aquí ustedes ven esos 5 milímetros esencialmente es para poder pegar esta pieza que es el piso del balcón entonces para que todo quepa bien hay que dar un poquito menos entonces ahí ya con eso podemos comenzar a aplicar la silicona aplicamos bien la silicona en todos los contornos pegamos bien esta bueno amigos ya después de haber pegado esto acá miren debe quedar así pues acá está este espacio y acá este espacio acá en los lados este espacio es hay que tener en cuenta cuando corten la pieza tener disminuye disminuye 5 milímetros a esta pieza 5 arriba y a los lados listo y a esta de acá entonces vuelvo y lo repito para que quede claro aquí de 3 centímetros hacia arriba y 5 hacia adentro esto es para que esta pieza entonces pueda empalmar aquí listo para que cuando la peguemos entonces haga el contacto con el cartón para que esta parte de acá haga contacto con el cartón y nos quede bien pegado por eso debe ir así va a quedar haciendo contacto y el cortecito en diagonal que ya les había dicho que le damos un poquito es para que en esa forma pueda entrar y acá arriba tenemos esta pieza que es así larga y hemos doblado para que empalme así listo entonces esta pieza al principio se las mostré es una pieza recta pero entonces vamos a tener en cuenta para hacerle el doblez internamente por este lado puede ser con un lapicero o algo le hacemos presión pero no muy fuerte para que no atraviese no de ella después hacemos el doblez que bien recto esto para que quede así en esta forma lo mismo está de acá arriba entonces ahí en el molde queda por donde hacer los dobles bueno entonces ahora aquí lo que sigue es hacer un tallado entonces con un lapicero lo que vamos a hacer es tallar si ustedes quieren ladrillos o piedras entonces simplemente vamos a comenzar a marcar no tiene que ser recto mejor si queda así y acá entonces voy a comenzar a hacer un dibujo o a tallar como si fueran ladrillos entonces miren así vamos haciéndolo uno a uno ya después cuando vayamos a tocar entonces esto nos va a quedar bien bien detallado esto simplemente tengamos más o menos como la misma secuencia al lado y lado y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya teniendo esto así, entonces esta es la base principal para el proyecto. Ahora vamos a unir las dos piezas para la base, el piso. Entonces vamos a unirlas para que quede así más grueso. Y después de esto, entonces vamos a comenzar a ensamblar esta pieza, que es la que corresponde a la parte frontal de esta y que va a formar un balcón también. Bueno, entonces acá ya tengo estas piezas unidas y ahora vamos a continuar con esta pieza. Para eso entonces vamos a tomar la pieza que tiene esta forma, esta de acá, que ya está previamente doblada en las marcas que están también en los moldes. Y vamos a pegar esto así, ya les muestro, vamos a unirlo aquí, aplicando silicona caliente y de pronto un poquito de pegamento también. O si quieren solo con la silicona caliente. O si quieren solo con la silicona caliente. Listo amigos, así debe quedar. Entonces lo pegamos y lo dejamos un poco sobresalido, miren, 5 milímetros más o menos sobresalido acá. Porque cuando lo pegamos, pegamos bien unido a la parte de atrás. Después de quedar esto así, vamos a utilizar palitos de brocheta. Tengo unos palitos ya cortados y lo que vamos a hacer es cortar dos palos de la altura de esta pieza. Entonces dos palitos así de esta altura y tres palitos de la altura de la parte de arriba, desde aquí para arriba. Entonces son 9 centímetros realmente. Entonces ya con esto, ahora vamos a tomar un palito de brocheta, un punzón y vamos a hacer dos agujeros acá. Pero estos agujeros deben coincidir aquí en esta esquina, para que queden bien pegaditos allí. Entonces vamos a hacerlo y que queden así. Para después entonces tomar los palos grandes y los vamos a introducir en esta parte. Miren, los palitos grandes. Entonces los vamos a introducir como quedan bien pegaditos acá. Miren acá. Entonces lo que vamos a hacer es tomar pegamento blanco. Si ustedes quieren, lo pueden hacer así o sino solo con la silicona. Entonces voy a aplicar pegamento blanco acá, acá y un poco de silicona en la punta. Bueno amigos, aquí entonces ya apliqué el pegamento, la silicona en la punta para fijarlo rápido y queda así. Entonces debe quedar de esta manera. Acá más o menos uno verifica que queden derechos los palitos, listo. Y ahora entonces vamos a pegarlo en esta parte. Entonces este espacio es precisamente para que él encaje allí. Entonces miren, aquí hacemos que encaje acá en la parte de arriba también. Él entra y encaja. Esto entonces, nuevamente acá aplicamos silicona allí, pegamos esta pieza. Bueno, ahí ya pudieron ver entonces cómo lo pegó y queda así, va quedando ya, va tomando forma. Entonces aquí con estos palitos, ahora vamos a tomar esta pieza y vamos a aplicar silicona aquí en estos cuatro puntos. Acá, aquí y acá, listo. Y después vamos a ubicar esta pieza. Entonces les voy a mostrar cómo hacerlo para que ustedes lo hagan de la misma manera, ¿no? Así les estoy mostrando. Entonces aplican y sostienen la pieza que queda aquí bien alineada, ¿no? En esta parte. Pero entonces debemos aplicar y sostener hasta que la silicona seque. Entonces miren que él de una vez forma las columnas que van a sostener esta parte. O sea, la guía es para eso, para que se vea cómo son columnas. Y entonces esperamos a que seque. Bueno amigos, aquí ya quedó pegado. Miren cómo se ve. ¿Listo? Ahora vamos a pegar acá la parte de arriba. Yo les había muestrado una pieza igual a esta, que es esta. Pero no había caído en cuenta de que de arriba es más grande, ¿no? Por las piezas que van atrás. Y porque esto va sobresalido hacia adelante, ¿no? Un poquito. Entonces solamente hacemos... O ahí les quedan los moldes de todos modos. Pues va a quedar independiente cada pieza. Miren, esta es igual, solo que le añadí un centímetro más hacia la parte de atrás. ¿Listo? Entonces ya saben, esta es la pieza de arriba, la que tiene esta forma. Porque esta la vamos a pegar acá. A ras con esta parte. Y sobresalida hacia la parte de adelante. Miren así. Listo. Entonces esta es la pieza que va a quedar acá. Y antes de pegar estos palitos que les había mostrado, que son iguales a estos. Entonces, como estos van a ir acá, primero vamos a cortar unos palitos para colocar aquí más adelante. Entonces acá les voy a mostrar. Miren, acá ya los tengo cortados. Entonces acá lo que hice fue tomar la misma forma. Miren, acá está este pequeñito que va a estar aquí en... Perdón, le subo acá a la cámara, para que puedan ver. Aquí en la parte de acá de la puerta. ¿Sí? Es el pequeñito. Y el resto, pues entonces fui midiendo y cortando con esta misma diagonal los palitos de paleta. Acá está a mí. ¿Sí? Entonces acá, este es el que corresponde a esta parte. Y estos van acá. Así, utilizando los palitos de paleta, los vamos cortando uno a uno. Puede ser unos más angostos, otros más anchos. Y le vamos dando la forma hasta que llegue aquí. Miren que con estos acá le corté el espacio para que puedan ensamblar bien aquí en esta parte. Y ya entonces esto lo vamos a pegar después. Entonces, también hay que tener en cuenta de que ese tablado que vamos a colocar acá, vamos a cortar unas piezas para cubrir aquí el frente, ¿no? Para cubrir esta parte de la salida del balcón. Listo. Entonces, tres piecitas. Y de los palitos que vamos a utilizar, pues hay que tener en cuenta también, por ejemplo, este de acá le cortamos un poquito para que cuando lo subamos, sí, porque aquí va a haber una pieza de madera, entonces no se nos salga mucho para acá arriba. Listo. Entonces le cortamos un poquito. Y a las dos piezas de atrás, como eran iguales a estos, también tenemos en cuenta eso para cortar dos palitos que ensamblen bien. Miren, esto ya es para pegarlo al final. Para pegar uno ahí y el otro acá, teniendo en cuenta entonces la altura de los palitos que vamos a colocar. Pero todo esto lo vamos a hacer al final, ¿no? Entonces vamos a conservar ya todo esto, todo el tablado que ya les había mostrado. Miren, este tablado debemos numerarlo, aunque él tiene la forma, ¿no? Pero yo lo que hice fue numerarlo por la parte de abajo. El uno, dos, tres, así. Le damos la secuencia, pero lo marcamos por la parte de abajo. Y ahora con la silicona, entonces lo que voy a hacer es aplicar la silicona aquí, pegarlo bien, así como les había mencionado, bien aquí a nivel y sobresalido lo que corresponde, ¿no? Que quede bien al lado y lado. Y también vamos a pegarlo acá en la base. ¿Listo? Entonces acá ya lo pegamos sencillamente, ¿sí? Aplicando la silicona, si ustedes quieren pueden dejar un centímetro acá separado o lo pueden pegar a ras, ¿no? Como ustedes quieran. Listo. Ya después de haberle pegado el proyecto acá a la base y de haberle pegado el techo también, entonces vamos a comenzar a estucar. Y para esto vamos a utilizar las piezas que quedan de cuando cortamos las ventanas, las puertas, ¿sí? Estas piecitas. Y pues vamos a ubicar cuál es la parte frontal, ¿no? Del cartón. Y vamos a arrancar la parte de atrás. Porque igual forma, por ejemplo, con las puertas vamos a necesitar este para guía, ¿no? Pero acá entonces vamos a utilizar un poco de este cartoncito para poner como una capa protectora. Vamos a dejar esto así. Y este cartoncito, entonces, lo podemos colocar aquí en la parte interna. Para que cuando apliquemos el estuco, no se nos manche lo que ya pintamos. O en este caso, pues este no es un gran problema porque ahí le podemos volver a pintar un poco de negro. Pero en las ventanas, como le pusimos esta mallita, podemos retirar la parte de adelante porque este no lo vamos a usar. Bueno, pues miren aquí, simplemente introducimos este cartoncito y cuando estuquemos, pues, miren, va a quedar protegido. Al final de que hayamos terminado de estucar, podemos arrancar el cartoncito y va a quedar bien lo que hicimos. Y esto entonces lo vamos a colocar en todas las puertas y en las ventanas. Bueno, ya después de haberle colocado estas protecciones, entonces comenzamos a aplicar el estuco como siempre. Entonces lo vamos a aplicar en todas las superficies del proyecto. Listo, entonces podemos iniciar de pronto, si quieren, con esta parte. Lo importante es aplicar que quede cubierto, bien distribuido. Miren. Y lo podemos aplicar así. Y el de todos modos cuando se va secando, pues, el se va bajando, va quedando entonces de estos huequitos. Entonces, pues, tratamos de no taparlos tanto. Cuando él se va secando, pues, va cubriendo bien todo. Y acá, estas partes donde se ve el cartón, entonces debemos tener especial cuidado de que quede bien cubierto. Bueno, amigos, antes de continuar, quería mostrarles de que después de que le apliquemos en esta parte, como esto tenía unos agujeritos, entonces, con un palito de brocheta, busquemos los agujeritos y se los vamos a destapar antes de que se seque. Y el tallado que habíamos hecho aquí en el contorno, también lo podemos descubrir. Simplemente siguiendo la guía de lo que ya habíamos hecho antes. Miren. Solamente es para que tenga la forma. Esto entonces, buscamos los agujeritos, los abrimos nuevamente y todo el contorno que hagamos tallado lo volvemos a hacer. Bueno, amigos, aquí entonces ya terminé de aplicar en todos lados lo que les estaba mostrando al principio, pues, esa parte de allá. Destapamos, le abrimos todos los huequitos, así como les mencioné, y apliqué el estuco en todo el resto del proyecto, exceptuando esta parte, ¿no? Esta parte como le vamos a poner los palitos de madera, entonces, no le aplicamos ni a este borde ni acá encima. De resto, pues, cubrimos bien todos los bordes, miren, aquí, en la parte de atrás también. Entonces, ya queda bien, bien aplicado el estuco y lo vamos a dejar que se seque muy bien. Entonces, como siempre les digo, de un día para otro. Ya después de esto, entonces, cuando ya esté bien seco, continuamos trabajando ya sobre el proyecto. Y mientras esto se seca, si ustedes lo van a dejar de un día para otro, pueden adelantar las puertas. Entonces, los cartoncitos que les había mostrado, de esta parte y de esta, entonces, lo que vamos a hacer es pegarle palitos así en la parte de enfrente. Miren, acá está, queda así. Vamos a poner palitos y después, ya cuando esté bien seco, podemos esperar hasta mañana, ya como lo vamos a dejar secar, entonces, dejamos que se seque muy bien el pegamento y después cortamos y le damos la forma correspondiente a cada una de las puertas. Listo, pues, aquí todavía está un poco fresco, entonces, lo vamos a dejar que se seque muy bien y ya después podemos continuar. Bueno, amigos, aquí ya dejé pasar un día completo, ya está bien seco el estuco. Ustedes deben verificar eso, que esté bien seco. Y ahora lo que voy a hacer es tomar pintura negra y voy a aplicar una base completa a toda esta parte de acá atrás, todo lo que hice con el tallado, tanto arriba como abajo. Recuerden que aquí tienen los protectores todavía, las ventanitas. Esencialmente lo que necesitamos que se proteja es las ventanas. Esto, si ustedes quieren, lo pueden retirar, pero no importa si lo dejan. Listo. Y entonces, vamos, como les digo, pintamos todo este fondo, todo este fondo y también lo voy a aplicar a esta base, aquí, esta basecita, para que cuando peguemos los maderos de pronto que con donde se vea alguna linecita o algo se vea oscuro. Esto entonces simplemente con el pincel vamos a aplicar bien, que quede bien cubierta todas las linecitas, toda la base, acá por el borde también. ¡Gracias por ver el video! Bueno, aquí entonces pinté toda esa base de negro, toda esta parte de acá, miren, aquí en esta parte también y en todos estos lados de aquí. Ya está bien seco, hay que dejarlo secar muy bien. Y ahora vamos a utilizar nuevamente el tono champaña que usamos en las ventanas para pintar el anjeo, vamos a descargar un poco y vamos a comenzar a pasarlo por esta parte. Miren aquí, donde hicimos los agujeritos, le vamos a pintar esta parte. Le vamos a aplicar a toda esta parte de acá que hicimos, que colocamos aquí en el fondo. Y así poco a poco le vamos dando color. Ahí se va realzando las formas, se va apareciendo la pieza que colocamos allá al fondo. Entonces miren, no importa que se nos unte un poquito aquí en este lado, pero la idea es que realcemos principalmente la forma. Ya después aquí vamos a pintar con otros colores y eso va a cambiar. Listo, entonces ya saben, descargamos el pincel y lo vamos pasando. Bueno, aquí pueden ver cómo queda. Listo, poco a poco le vamos dando una tonalidad más pareja. Y ahora voy a tomar un color terracota y vamos a comenzar a pintar ya los ladrillos. Entonces descargamos un poco el pincel y vamos a comenzar a pasarlo ya en esta parte. Ya dándole el tono que corresponde a los ladrillos. Entonces miren, aquí se comienzan a realzar, comienzan a aparecer ya la forma de los ladrillos. Y así lo vamos a ir pasando ya en toda esta parte que corresponde a la pared del fondo. Entonces ahí poco a poco le vamos dando la tonalidad. Lo vamos pasando varias veces, si quieren, pero con el pincel descargado para que no tenga tanta pintura, no vaya a tapar el fondo, las ranuritas. Y así comenzamos a ver, que comienzan a aparecer ya los ladrillos. Bien, acá en esta parte pues tenemos cuidado de no manchar esto. Y podemos utilizar otro pincel, de pronto un pincel más pequeño. También descargando un poco el pincel vamos a pintar esta parte de acá. Le vamos a dar la tonalidad de, en este tono terracota, pero a esta partecita, miren. Al borde, no a la parte central, sino a este bordecito, lo vamos pintando así. Y acá, en este contorno también. Simplemente utilizando un pincel más pequeño y descargándolo. Vamos pintando así, suave. Para que vaya tomando ya este color. Listo, entonces que quede así. Y la parte central nos quede en este tono. Bueno amigos, miren cómo queda. Y ya entonces terminé de aplicar el tono en todo lo que corresponde al ladrillo. Ahora voy a tomar este tono ocre. El tono ocre vamos a hacer lo mismo aplicando en un pincel y descargándolo. Lo descargamos un poquito más y vamos a pasar un poco. Ya por lo que hicimos, por los ladrillos, miren. Como pequeños toques, ¿no? Aplicando, descargando. Vamos a hacer esto. Bueno, después de aplicarle, miren aquí, como les dije, dando toques. Simplemente entonces ya le variamos el tono al ladrillo. Listo. Ahora con este mismo color vamos a comenzar a aplicar ya en las paredes. Simplemente dando pequeños pincelazos o pinceladas. Así. Vamos a primero aplicar en los contornos. Debemos descargar en el pincel que no esté tan cargado de pintura. Listo. Entonces, en los contornos de las paredes vamos a comenzar a aplicarlo. Vamos a comenzar a aplicar ya en las paredes. Bueno, aquí entonces ya pueden ver cómo le aplico, ¿sí? Este tono en los contornos. Como por no aplicarlo primero en el centro, es más que todo en los contornos para que él se vaya ocupando toda la superficie, ¿sí? Y en el centro queda un poquito más despejado, pero es un poquito. Entonces, así pintamos ya toda la parte de arriba también, el techo. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es tomar nuevamente el tono terracota y con un pincel pequeño vamos a comenzar a delinear el contorno de todos los arcos. Miren así. Solamente un poco. Vamos a hacerlo así para que se alcance a ver, pero no va a ser una línea definida. Simplemente con pequeños toquecitos vamos a delinear toda esta parte, así. Utilizamos un trapito para untar el pincel y descargar un poquito nada más. Y miren así, vamos dando pequeños toques y nos va a quedar de esta manera. ¿Listo? Para que se vea así. Entonces lo voy a hacer en todos estos arcos. Aquí también, en estos arcos de acá también lo voy a hacer. ¿Listo? Bueno amigos, aquí ya pueden ver cómo terminé de aplicar esto. Miren así. Estos contornos aquí le da un toquecito decorativo. Acá también arriba lo hice. Aquí en el bordecito de arriba, en el bordecito de abajo. Y así entonces debe quedar. Ahora vamos a tomar las puertas que al principio les mostré. Que tomamos esta pieza y le pegamos los palitos. Y vamos a retirarle este cartoncito. Miren. Vamos a retirarle este y vamos a dejar el que queda ya en el frente. Que es la guía para cortar ahora la forma de la puerta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un cúter o un bisturí de punta de lanza. Y vamos a comenzar a hacer presión para cortarlo. Y vamos a tratar de hacer esto. Miren que aquí este. Le quité esto. Lo corté. Y de todos modos cuando aplicamos el estuco. Él se reduce un poco. Entonces debemos acomodarlo nuevamente. Debemos mirar la puertas. Hay que quitarle más a los lados, arriba o abajo. Entonces debemos acomodarlo nuevamente. Y aquí en esta parte les voy a mostrar un poco cómo se hace esto. Es simplemente con un bisturí bien afiladito. Vamos haciéndolo así. Para comenzar a darle la forma. Entonces nos guiamos con el cartoncito. Y así entonces sacamos la pieza. Y lo vamos acomodando. Así nos quedan pedacitos. Así mismo lo vamos cortando. Entonces de esta manera sacamos la forma de la puerta. Bueno ya teniendo listas las puertas. Entonces ahora lo que voy a hacer es quitar estos cartoncitos que le había dejado al principio. ¿Se acuerdan? Los protectores. Entonces con cuidado le vamos a quitar todos estos cartoncitos. ¿Listo? Bueno entonces aquí ya le retiré los protectores. Miren cómo se ve. Esos protectorcitos son buenos mantenerlo para que no se nos manche la mallita. Miren cómo que se ve el resultado. Esto ahora entonces lo que voy a hacer es con las maderitas o con los palitos. Les voy a hacer el tallado que ya les he enseñado en otras ocasiones. Es un talladito simplemente es hacer presión sobre este para darle como un aspecto de las vetas de la madera. ¿Listo? Entonces miren con un punzón lo rayamos y hacemos algo así. Entonces le voy a hacer esto a todo lo que corresponde aquí a las puertas y a estas piezas de madera. Bueno aquí entonces ya terminé de hacerle el tallado a todas las piezas, estas piezas de madera y voy a utilizar un envejecedor a base de agua o ustedes pueden utilizar pinturita marrón si quieren o la pueden dejar así. Ya eso va en gustos. Entonces aquí yo como ya les he mostrado en otros videos simplemente lo que hago con este envejecedor es aplicarlo bien y después lo que hago es retirar un poco de la pintura. Entonces recuerden que esto tiene un sentido ¿no? Las palitos para que lo tengan en cuenta entonces miren aquí simplemente le retiro un poquito y ya entonces va a quedar así. Entonces teniendo en cuenta de pronto que se quede pintado aquí los bordecitos de la madera por si se queda viendo alguno entonces no afecte. Pero recuerden miren hay un lado que tengo marcado y el otro que va a ser la parte de arriba ¿no? Para que ustedes pinten y no se les vayan a confundir las piezas. Entonces voy a aplicar la pintura a todo esto, a estas puertas, a estos palitos y también le podemos aplicar a estos de acá ¿no? Entonces a estos dos palitos. Este palito de acá del centro yo les había mostrado que era más largo pero entonces después caí en cuenta que como voy a poner el tablado entonces y para ponerlo aquí abajo mejor. No por la parte de atrás porque no me queda en la misma línea de este palo ¿listo? Entonces para que me quede en la misma línea así con este voy a acortarlo teniendo en cuenta la altura de los palitos que voy a poner acá también. Entonces lo recorté también y ya después esto lo pegamos al final. Bueno amigos entonces voy a pintar esto y miremos como quede. Bueno aquí entonces ya quedó todo pintado miren ¿sí? Pintadito y ahora lo vamos a pegar. Bueno entonces lo primero que vamos a hacer es pegar el tablado aquí del piso ¿listo? Entonces como él ya tenía una secuencia entonces obviamente vamos a seguir esa secuencia, ese orden que ya les había mostrado para que quede bien pegado ¿listo? Y para esto podemos utilizar si quieren pegamento blanco o silicona caliente. Entonces vamos iniciando desde esta parte hacia afuera. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos farolitos yo los elaboré en un video, aquí les dejo el enlace para que ustedes los visiten y vean cómo se hacen, si quieren colocarle esto. Y también voy a colocar estas materitas, que también las hago en otro video, enseño a hacer ollas, vasajitas, materitas, bueno, ollitas. Entonces aquí les dejo el enlace para que ustedes vean este video o también pueden comprar materitas miniatura, donde vendan artesanías. Yo le coloqué esta florecita, así es una plantica artificial, ya después esto lo vamos a colocar acá, más adelante. Y ahora entonces voy a colocar estos faroles, estos farolitos entonces tienen este alambrito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ubicar un punto donde queremos introducirlo. Aquí por ejemplo, les muestro. Voy a ubicarlo acá y aquí. Entonces lo que hago es que perforo unos agujeritos aquí que atraviesen hasta el otro lado. Lo hacemos de pronto con un punzón bien delgadito. Y entonces ya después de tener esto así, este farolito, le voy a doblar un poquito el alambre. Miren, acá lo sostengo y le voy a doblar el alambre así para poderlo introducir y después doblarlo. Miren acá, para que se sostenga. Y en la parte de atrás, de pronto el pedacito que queda lo podemos doblar. Ya aquí con cuidado, con una pinza o algo lo podemos doblar. Bueno amigos, entonces aquí coloco este, voy a ubicar el otro y ya continuamos con el resto de la madera. Bueno, miren cómo queda. Aquí los doble doble alambrito ya quedan asegurados. Ahora entonces lo que voy a hacer es tomar los palitos que ya les había mencionado que vamos a colocar en estas partes y lo vamos a pegar. Ya si ustedes quieren con silicona caliente o con pegamento blanco. Entonces, con mucho cuidado, sencillamente vamos a ubicarlos. Yo les voy a aplicar el pegamento. Ya sería colocarlo aquí en esta parte donde corresponde. Listo, entonces tratamos de ubicarlo bien para que él quede bien fijo y bien alineado. Listo, entonces así, simplemente una gota arriba o una gota abajo aquí, lo ubicamos y aquí le estoy aplicando así como les mostré acá. Bueno, aquí entonces ya he dejado pegar más los palitos, ya se ha secado bien. Y ahora entonces vamos a pegar las puertas. Esta puerta yo le apliqué un poquito acá por este lado de pintura de la misma para dejarla un poquito entreabierta. Listo, entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar silicona caliente en esta parte y un poco acá en la base y lo que vamos a hacer es sostener y pegar. Pues acá más o menos ubicamos a qué distancia queremos que quede abierta. Entonces solo sostenemos la puerta allí y dejamos que se seque la silicona. Y acá en la parte de abajo la voy a dejar totalmente cerrada. Entonces aplico la silicona y la pego totalmente. Listo, aquí entonces ya pegué las puertas. Miren cómo queda. Dejé esta así un poco abierta. La de abajo cerrada, pero pues ustedes la pegan como les guste. Si quieren dejarla de abajo medio abierta, como ustedes quieran. Listo, ya entonces miren cómo va quedando. Y ahora entonces que ya se ha secado más esta parte de los palitos, voy a pegarle acá los pasamanos o estos palitos que van a ser como las barandas del balcón. Entonces miren aquí corté unos que queden un poquito sobresalidos y otros para los lados, miren, para acá y para acá. Entonces también quedan un poco sobresalidos. Esto no tiene una medida exacta, entonces más o menos ustedes ubican que abarque de un palito hasta el otro para poderlo pegar y que quede un poquito salido. Y acá entonces primero vamos a pegar estos de enfrente. Aplicamos pegamento, pegamos uno y el otro así, dejando un centímetro más o menos de separación. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, miren cómo queda aquí, entonces estas barandas las pego así de esta manera. Las vamos a dejar secar muy bien y ahora voy a trabajar acá en esta parte de la base. Entonces para esto voy a utilizar unas cuantas piedras de jardín, voy a pegar también un poquito de plantas de vegetación y las materias que van acá adelante. Para esto pues utilizamos la silicona caliente. Bueno, miren cómo queda, entonces ya pegamos esto que es para mejorar la decoración y ahora para finalizar entonces voy a aplicar arena, esta arenita artificial que consiguen en los almacenes de dólar. Esto lo aplico con pegamento, aplico primero el pegamento y después cubro con la arena. Ustedes pueden utilizar este material o si quieren césped artificial o si quieren lo pueden pintar como más les guste. ¡Gracias! 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 Bueno amigos y así queda terminado ya el proyecto, miren cómo se ve. Aquí les voy a hacer un acercamiento para que ustedes vean un poquito más los detalles. Miren acá, las ventanas, la puerta, aquí en esta parte pues el balcón con su tablado, las baranditas del balcón. Miren así, queda bien decorado, especialmente para utilizarlo en nuestros delines. Entonces así queda esta pieza terminada para que ustedes la disfruten. Espero que les haya agradado este proyecto, si es así por favor regálame tu like. También pueden compartir este video en sus redes sociales pues nos ayudaría muchísimo. Como siempre amigos, un abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en Tus Manos. ¡Gracias! ¡Gracias!